Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día. Tienes mensajes importantes de parte de tus ancestros, de tus guías espirituales, para que sean una brújula en esas decisiones que tú vas a tomar en estos días. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Acuario. Pero recuerda que tú eres el dueño, el hacedor, la hacedora de tu propia realidad y quien debe tomar sus propias decisiones. Vamos a ver qué nos dicen las energías en esta ocasión para ti, mi querido y mi querida Acuario. Hay personas que están hablando mal de ti, que están diciendo cosas bastante negativas a tu alrededor, si aún no te has dado cuenta, esas personas son las responsables de la crisis que estás viviendo en estos instantes. Te sientes estancado, estancada, muy seguramente son personas del signo Géminis, Libra o Acuario, o también podrían ser personas del signo Cáncer, Escorpio y del signo Pisces, personas que se han determinado, que se han decidido a hacer de tu vida algo bastante complicado. Podría ser especialmente, especialmente alguien del signo Pisces y que te están haciendo perder dinero. Si aún no sucede esto, ten mucho cuidado porque son personas que no se van a quedar tranquilas, solamente haciéndote perder tu prestigio, tu buen nombre, tu honorabilidad, sino que también te van a querer hacer perder dinero. O sea, son personas que han hecho tan bien tu trabajo, que te están poniendo a ti triste, muy depresivo, muy depresiva, y vas a tener que sacar fuerza. Este no es el momento de flaquear, vas a tener que sacar fuerza de donde no tengas fuerza del universo, fuerza de tu familia, de las personas que aman. También nosotros te mandamos fuerza de acá, mi querido, mi querida Acuario, para que tú puedas salir adelante y confrontar a estas personas. Hazlo, hazlo con la verdad, hazlo con la justicia, y verás que las cosas funcionan muy bien. Con respecto a relaciones, te dicen las cartas que toda esta situación con tu pareja, con tu relación, que está funcionando tan tan mal, tantas habladurías, pueden desembocar en un divorcio, pueden desembocar en algo bastante feo, bastante malo, y también te dicen que lo enfrentes, que lo confrontes. Si lo haces de una manera justa, con la verdad en tu mano, con la verdad en tu boca y en tu corazón, las cosas pueden resultar muy bien para ti, y esas personas quedarse con los crespos hechos. Hay alrededor de esta lectura de ustedes, mis queridos y mis queridas Acuario, un embarazo, un embarazo que se presenta en la familia, que les va a dar alegría, que les va a dar mucha satisfacción. Tal vez una personita que han estado esperando por hace mucho, mucho tiempo. Mira, toda la situación que tú estás viviendo ahora, tiende a cambiar, tiende a mejorar para ti. Pero si tú la enfrentas, si tú la confrontas con amor, con respeto, con sabiduría, también te hablan que en estos días tengas mucho cuidado con los excesos de comidas, con los excesos de bebida, porque no te benefician absolutamente para nada. Si alguien quiere hacer un negocio contigo, infórmate muy bien, porque se van a querer aprovechar de ti, cobrarte más de lo debido, decirte que vale mil pesos cuando realmente vale doscientos pesos, así va a ser la cuestión. Entonces, cuídate mucho a esas personas inescrupulosas, que pueden estarte robando literalmente, porque eso es robar a las personas. En cuestiones de estudios, si estás esperando hacerlo, mira, se te va muy, muy bien. Vas a comenzar a hacer esos estudios, tal vez muy seguramente lejos, lejos de tu lugar de vivienda, donde tu familia. Al comienzo te vas a sentir un poco triste, un poco, diría yo, contrariado, solo y sola, pero a la larga tú te vas a acostumbrar, vas a conseguir estar con personas bastante buenas, con personas que te van a ayudar en todo ese proceso. Si se presenta esa oportunidad, no digas que no, no te aferres a lo que tienes ahora, sal, vete para ese lugar, o comienza esos estudios, para que puedas salir adelante del estancamiento, en el cual tú estás ahora. Si sigues esos estudios que te estoy diciendo, viene para ti la conquista de algo que tú siempre has querido, que tú siempre has añorado, que tú siempre has anhelado. Recuerda que la familia, los que te aman, los que te quieren, siempre van a estar ahí contigo, y van a orar siempre para que tú salgas adelante. No te vayas a quedar quieto o quieta por esas personas, o por esa persona, porque te dice no te vayas, no quiero que te alejes de mí. No, mira, hazle entender a esa persona que está contigo en este instante, que tú también necesitas tu crecimiento personal, y que tienes una oportunidad de oro, de crecer, y que ustedes dos pueden estar mucho mejor para después. Viene para ti una riqueza muy, muy grande, una riqueza muy satisfactoria para ustedes. Hay alguien que te va a querer ayudar, pero fíjate bien si sus intenciones son buenas, buenas, si son equilibradas, si son reales, si realmente quiere ayudarte, y no tiene unas segundas intenciones con ustedes. Tú, mira, ese obstáculo que tienes en ese instante, en este momento, en este instante, es algo que tú dices, qué montaña tan alta, o qué pared tan alta, no lo puedo hacer, no tengo ni uñas, ni lazos, ni nada para hacerlo, pero te tengo una noticia, tú lo vas a lograr, y lo vas a lograr con buenas notas, o sea, vas a salir adelante, de toda esta situación, así como es de grande la dificultad que tú tienes, ya sea con relación a la pareja, o al trabajo, al estudio, o personal, así como es de grande ese problema, esa dificultad, diez veces más va a ser grande la recompensa, cuando tú logres superar absolutamente ese. Eso. Bueno, listo, mucho cuidado con ese personaje que te digo, que te puede estar buscando para hablar mal de ti, o esas personas, son personas que se van a tener que quedar con los crespos hechos, porque la verdad es que va a salir a la luz, especialmente a través de una persona del signo cáncer, es alguien que va a hacer justicia por ti, y para ti definitivamente. Tú superas todas las barreras que se te presenten en este instante, las superas, pero no quedándote ahí quieto, no quedándote ahí estancado, estancada, y esperando a que las cosas sucedan. Vas a tener que tomar una decisión muy, muy importante en estos días, y esa decisión va a ser fundamental para tu futuro, va a ser radical para tu futuro. Esa decisión, oriéntala hacia lo que son tus sueños y tus proyectos, no por querer complacer a los demás, y también tómate el tiempo suficiente para tomar esa decisión, que sea lo que tú realmente quieres, lo que tú realmente anhelas. También investiga, estudia, analiza cuáles son los pros, cuáles son los contras, y un consejo muy bueno, muy positivo que te puedo dar en este instante, en el momento que tú vayas a tomar una decisión, o hacer cualquier tipo de decisión, busca estar neutral, busca estar sin emociones, o sea, te puede sonar muy extraño en este instante, lo que te estoy diciendo, pero trata de estar calmado así. Si te das cuenta que cuando un lago está alborotado, o le tiran piedras o algo así, se pone el agua turbia, y no se puede ver que lo hay que hay en el fondo, así mismo, cuando dejes a tomar una decisión, que tu mente, que tu corazón, que tu espíritu, estén así, calmado, para que puedas ver al fondo, todas las cosas positivas y negativas, y puedas tomar la mejor decisión para ti, y para las personas que te aman. Bueno, si quieres escribir algo especial para ti, en los comentarios de este video, puedes escribir, yo soy fuerza, yo soy energía, el universo, me apoya en mis decisiones, y abro mis ojos, y mis oídos, para las oportunidades, o escribe, y tú estás, en los comentarios del video, también, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario, de lo que ha resonado contigo, lo que no resuene, déjalo pasar, y sígueme, en mis redes sociales, esta ha sido la lectura, para ustedes, el día de hoy, mis queridos, y mis queridas, Acuario, les envío, muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo, vamos para adelante, vamos, 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 vamos para adelante, vamos fuerza, y los espero, en la próxima oportunidad.